Entre tanto, el director del Instituto Dermatológico Dominicano exhortó a la población a no alarmarse ante la presencia de esta afección cutánea del otro lado de la frontera. El galeno Víctor Pou Suárez, sin embargo, dijo no se puede dar un diagnóstico preciso, ya que se desconoce con certeza la enfermedad y su origen. Cuando salen nuestros colegas vecinos diciendo que se parece a escabiasis, nosotros solo podemos pensar en la escabiasis, no podemos decir si es escabiasis o no, no es escabiasis. Indicó que en caso de que se trate de sarna, esa enfermedad no se transmite con un simple saludo o contacto leve con la persona infectada, que en el país hay experiencia médica para tratarla. Ante este revuelo causado por esta infección detectada en Haití, ¿qué se está, qué, cómo afecta la piel y cuáles son los síntomas? Le diremos más adelante en Tu Salud con Yamil Cana. Algunas salas de COVID de distintos hospitales del Gran Santo Domingo disminuyeron el número de sus camas debido al descenso de contagios tras un mes sin registrarse muertes por la pandemia, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, encargados de las unidades de coronavirus aseguran estar preparados ante cualquier eventual rebrote luego de la Semana Santa. Gabriela Andújar hizo un recorrido y nos tiene más. Cuando se cumple un mes sin registro de fallecimientos por coronavirus, algunos centros de salud reducen sus camas asignadas a pacientes afectados por la enfermedad. Tal es el caso de la clínica Cruz y Minian, la cual actualmente dispone de unas cinco unidades en el área COVID y en caso de algún repunte están preparados para rehabilitarla en su totalidad con 32 camas. No tenemos pacientes ingresados por COVID. Recibimos pacientes sintomáticos, unos que otros, vía emergencia, pero no tenemos caso confirmado. Pese al descenso de los indicadores de la pandemia en el país, el encargado del área COVID de la clínica Cruz y Minian expresó su preocupación ante un posible rebrote de la enfermedad luego de la Semana Mayor. Hubo un desafío en Semana Santa que no es un secreto para nadie. Los pueblos, las provincias, hubo un desplazamiento total de la ciudadanía. Entonces, no se puede descartar un posible rebrote luego de eso. Tras la aglomeración de miles de personas durante este feriado, en el Hospital Moscoso Pueyo, donde mantienen en su totalidad de las 40 camas del área COVID, aseguraron también estar preparados ante cualquier aumento en los contagios. Actualmente en este hospital se encuentran ingresados solo 10 pacientes por la enfermedad, 7 en internamiento, 2 en UCI y 1 en emergencias. Datos del Servicio Nacional de Salud muestran que prácticamente todos los centros públicos del Gran Santo Domingo tienen, en su mayoría, desocupadas las camas destinadas al coronavirus. Ante la disminución de pacientes afectados por COVID-19 en los distintos centros de salud, hasta sus salas de emergencias continúan llegando casos de dengue, hipertensión, diabetes, hernias, entre otras enfermedades generales mixtas. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N. En el hospital Salvador Begotier lamentaron que una empleada haya resultado lesionada al quedar atrapada en uno de los ascensores. Esto debido a un desafortunado e involuntario error humano, según un comunicado, y no por una falla del aparato. El doctor Miguel Ángel Peraldino indicó que Altagracia Álvarez, quien sufrió fracturas en un brazo y una pierna, abrió la puerta del ascensor hacia afuera, como una puerta común, y mientras entraba con un carrito de comida, pulsó el botón para descender desde el tercer piso, sin estar totalmente dentro del aparato, quedando atrapada al momento del descenso. Destacó que el centro continuará con las mejores atenciones y el monitoreo constante en apoyo a la dama de 60 años y que oportunamente se informará a la población sobre la evolución de su estado.